Si el tiempo va a acompañar. Pues sí, por el tiempo ningún problema porque se presenta completamente estable. Tendremos cielos despejados y vientos suaves en general. Además, las temperaturas van a ir subiendo poco a poco. Mañana ganaremos un par de grados y el domingo otros tantos. Así que las máximas ese día, el domingo ya, llegarán a los 35 grados.